Bien, buenos días, vamos a arrancar con la máquina asincrónica y ahora en la clase de hoy, o en esta diapositiva, vamos a hacer algunos aspectos generales, nada más que constructivos de la máquina y que, bueno, que son importantes desde el punto de vista de la fisonomía de la máquina, cómo identificarla vamos a decir, primero que nada que la máquina asincrónica fundamentalmente se usa en la gran mayoría de los casos como motor es decir, toma energía eléctrica y entrega energía mecánica no obstante eso, ha ido ganando últimamente, sobre todo con la generación eólica, la función de generador ha ido ganando espacio ya vamos a ver un capítulo especial dedicado a la parte de la generación eólica con las máquinas, con los generadores asincrónicos digamos que la forma más evidente que tiene la máquina de distinguirla, la máquina asincrónica es que el rotor presenta dos tipos, claramente distintos es un conjunto de espiras en cortocircuito, pero pueden presentarse a través de los cortocircuitos estos de las espiras pueden ser de un rotor bobinado, donde uno ve claramente las espiras y una jaula de ardilla donde o bien no se ve nada o se ve los extremos de las jaulas, de unas barras es decir, el nombre este de jaula de ardilla tiene que ver con la con la jaulita de los hamsters que ustedes seguramente conocen porque la fisonomía es muy similar, o sea, son directrices de un cilindro cortocircuitadas en los extremos por dos aros de manera que en ambos casos las espiras se encuentran cortocircuitadas ahora, dentro de la jaula de ardilla es muy frecuente que sea una sola cosa fundida generalmente de aluminio o si no las barras soldadas con los baros y demás y desde el punto de vista desde el estator tenemos que decir que el estator tiene un devanado trifásico distribuido en ranura exactamente igual que el que tiene que el que tiene la máquina en el estator la máquina sincrónica es lo mismo o sea, son fundamentalmente devanados preparados para generar excitaciones giratorias cuando se los excita como corresponde excitaciones giratorias con amplitudes constantes que eso que ya lo hemos visto y bueno, pueden tener distintos tipos de devanados pueden ser de hilo enmaltado pueden ser barras ya preformadas en la cátedra hay una barra de esta que creo que el año pasado andaba dando vueltas por el aula pero bueno, si nos acordamos cuando volvamos al aula si volvemos alguna vez lo vemos de nuevo a ese tipo de devanado ese preformado y por último tenemos el circuito magnético como en todas las máquinas que vincula el primario con el secundario y está generalmente formado con chapas aliadas de hierro con silicio que están aisladas y bueno, apiladas con toda una mecánica de tornería bastante precisa lo que es importante de esto entonces es que con respecto al rotor tenemos que distinguir la jaula y el bobinado y digamos que el bobinado el rotor bobinado tiene los anillos rozantes que son los que permite acceder eléctricamente al bobinado en cambio en la jaula no en la jaula no hay forma de acceder al devanado veamos un poquito más en detalle bien, aquí tenemos entonces uno de los tipos de rotores que hemos estado hablando ¿verdad? teníamos dicho que los rotores eran o jaula de ardilla o bobinado bueno y aquí se ven los dos tipos en realidad hay varios pero aquí tenemos dos tipos clásicos de rotores de jaula de ardilla se ve el de la izquierda un rotor de anillos soldados es decir, los anillos están soldados a las barras se ve claramente ahí está indicado cuáles son las barras y cuál es el anillo entonces se ve que el anillo envuelve y cortocircuita a las barras y se distinguen las barras mientras que en el de abajo es todo un solo masacote se ven como sobresalen un poco las barras también de todo lo que es el cilindro central que también tienen como objeto muchas veces se las deja así para ventilación como generan unas pequeñas aletas que ventilan la máquina pero lo importante es que no se distingue ahí el anillo de la barra eso es porque está todo hecho una sola fundición generalmente en ese tipo de material lo que se usa es anillo pero bueno lo importante entonces es que no hay duda de que este tipo de rotor es inaccesible desde el exterior una vez que empezó la máquina a dar vuelta de eso se lo construyó se lo armó y nunca más yo voy a poder saber qué corriente circula por ese rotor porque no tengo la posibilidad de acceder eléctricamente de acceder al circuito rotórico mientras que veamos qué pasa ahora en el circuito de los rotores bobinados bien aquí tenemos entonces la vista de los rotores bobinados la característica más más elocuente de los rotores bobinados es la presencia de los anillos rosantes eso es muy simple de darse cuenta que se trata de un rotor bobinado porque tiene los anillos rosantes y es que para qué son estos anillos bueno son fundamentalmente para justamente lo que marcábamos como en la placa anterior en las placas en los tipos de rotores de escabla de ardilla no se puede acceder eléctricamente al rotor en esto sí a través de los anillos y por medio de las escobillas que están ahí marcadas se tiene acceso al rotor es decir yo las puedo cortocircuitar cortocircuitar la tendría que hacer un cortocircuito entre estos puntos acá esto si yo lo cortocircuito estos tres bornes estoy cortocircuitando el devanado todas las espiras que están en el rotor así como está estarían abiertas normalmente ese es un devanado trifásico que puede estar en estrella generalmente está en estrella con el neutro perdido o en triángulo pero de todos modos los tres bornes esos tienen que estar en corto para que la máquina circule ya vamos a ver bien por qué para que la máquina ande gire pero lo cierto es que yo puedo intercalar ahí por ejemplo un amperímetro antes de cortocircuitarle podría ver cuál es la corriente que está circulando tanto en arranque como en marcha por el rotor hay una característica muy importante de estos anillos es que de estos rotores es que siempre tienen tres anillos fíjense que eso marca una diferencia muy grande con el rotor de la máquina sincrónica porque es frecuente que un rotor bobinado un turbo rotor de una máquina sincrónica también tiene anillos y desde el punto de vista del aspecto así medio grueso el turbo rotor y el rotor bobinado tanto en la máquina sincrónica como en la sincrónica respectivamente son parecidos son uno podría llegar a confundirse si lo ve al rotor solo en el piso no puede no saber de qué máquina es pero lo que no es este no admite confusiones es el hecho de que la máquina asincrónica en ese rotor bobinado tiene un devanado trifásico por lo tanto tiene tres anillos mientras que la máquina sincrónica el rotor bobinado tiene ha circulado por corriente continuo entonces tiene dos anillos entonces a partir del número de anillos es fácil distinguir este si se trata de una máquina el rotor ese corresponde a una máquina sincrónica o asincrónica y bueno con respecto al estator de la máquina sincrónica no es mucho lo que se puede decir que no se haya dicho ya básicamente se trata de un devanado distribuido polifásico que es exactamente igual que puede ser el devanado distribuido polifásico del estator de una máquina sincrónica es lo mismo o sea son devanados básicamente trifásicos en general que tienen la excitado por tensiones trifásicas y dan origen a una onda giratoria de amplitud constante por el teorema de Ferrari que es consecuencia de las excitaciones alternas y estacionarias que cada una de las fases genera se repasen bien eso porque es indispensable tanto para el principio de funcionamiento de la máquina asincrónica como la máquina sincrónica o sea tengamos bien en claro que eso genera entonces ese devanado polifásico genera una excitación giratoria de amplitud constante y que esa excitación giratoria es consecuencia de las excitaciones alternas que genera cada fase que son estacionarias bueno por otra parte los materiales que se emplean son materiales orgánicos y ese es el talón de Aquiles digamos de todas las máquinas eléctricas desde el punto de vista de la temperatura o sea por eso es que es tan importante controlar bien las corrientes que circulan porque obviamente cuando se calientan estos estos devanados por arriba de los admitidos empiezan a deteriorarse los materiales que componen la hilación y eso atenta contra la vida útil de la máquina bien hay un tema que quiero dejarlo claro que muchas veces nos trae sorpresas que uno lo da muchas veces como que se lo subestima le da poca importancia pero bueno vamos a darle una especial referencia en este apartadito se trata de las conexiones del estator el estator de la máquina tiene una bornera una bornera donde hay seis borner cada uno de los cuales representa principio y final de una fase y están indicados bueno como se ve ahí en la figura en la caja que dice A caja de borne la figura que dice A donde tenemos W1 y W2 B1, W2 1, W2 son principio y final de cada fase la fase U, B y W bueno esas se pueden conectar tal cual se muestran en la figura B y C en estrella o en triángulo o sea según se cortocircuita en forma vertical U horizontal va a quedar una conexión con la otra ahora en todos los casos en la conexión triángulo o la conexión estrella la red de corriente alterna que está indicada en la figura es la misma o sea que es lo que quiero decir con esto que la máquina está conectada supongamos a una red de 380 de tensión de línea entonces fíjense en la figura de abajo que la fase va a tener si la red de línea es 380 si una línea es 380 de tensión de la red de 380 de línea vamos a tener en cada fase 380 de 380 voltios cuando esté conectado el triángulo y en cada fase vamos a tener 220 voltios cuando esté conectada en estrella bien entonces es muy frecuente que los motores asincrónicos trabajen con lo que se conoce como una llave estrella triángulo que ya vamos a ver por qué pero es una llave que se usa para arrancar la máquina y arranca la estrella y cuando toma cierta velocidad permuta la llave y se conecta en triángulo con la red cuál es el problema o la precaución que hay que tomar en estos casos que la placa de la máquina tiene que indicar la tensión adecuada es decir por qué porque yo tengo que tener la posibilidad cuando yo arranque la estrella le estoy aplicando una tensión y cuando la pase al triángulo le estoy aplicando otra tensión raíz de tres veces más grande a la fase o sea que la tensión de la fase va a ser raíz de tres veces más grande cuando esté conectada en triángulo que cuando esté en estrella entonces como en la placa está puesta cuál es la tensión de fase máxima que admite la máquina esa precaución hay que tenerla y hay que tener mucho cuidado por ejemplo si yo digo que la máquina dice la placa de la máquina dice 220 barra 380 esos 220 la tensión de fase entonces yo no puedo conectar una máquina que diga en la placa 220 barra 380 a una línea de 380 no puedo conectarla en triángulo porque eso quiere decir que le estaría aplicando los 380 a la fase y si la placa dice 220 barra 380 me está diciendo que la fase no puede ser mayor que 220 entonces cuando se use una llave estrella de triángulo hay que tener mucho cuidado con las indicaciones que dice con las indicaciones que hay en la placa de la máquina con respecto a las tensiones de fase y de línea y con la tensión nominal de la red que lo va a alimentar ojo con eso bien aquí en esta placa vamos a ver un poquito como se cierra el fluido magnético a través del estator y del rotor fíjense con atención a la izquierda tenemos una a la izquierda y a la derecha en ambas imágenes hay una máquina que tiene cuatro polos y fíjense que digamos para T igual a un segundo o sea para un determinado momento la distribución de los flujos en el estator y en el rotor a través de las de los dientes de la ranura y de los yugos estatóricos como se cierran los flujos y al cabo de un cierto tiempo cuando la máquina digamos ha transcurrido fíjense como se han movido los polos y como se ha conformado otra otra posición o sea como ha girado la máquina fíjense que ahora ha girado exactamente 45 grados todos los todos los los flujos cerrando un nuevo un nuevo dibujo que es el que se ve ahí bueno eso está permanentemente sucediendo cuando la máquina está girando o sea tenemos que pensar que tenemos que pensar nosotros que el fluido está constantemente atravesando el entrehierro de la máquina o sea generándose en el circuito estatórico ¿verdad? y se genera en los devanados del estator y cruza el entrehierro así como se ve en la gráfica a través de los dientes del estator pasa por los dientes del rotor y se cierra por el yugo del rotor bueno de la misma manera que tenemos esa situación para para el flujo que viene o proviene del estator también vamos a tener puesto que por el rotor también circula corriente vamos a tener otro flujo que es lo que se conoce como la reacción del inducido en todas las máquinas que proviene del otro lado o sea del inducido por donde circula corriente y también se genera flujos similares el tema es cómo es la composición ¿no es cierto? de ambas excitaciones ¿no es cierto?